Al derredor de todo nuestro planeta existe una vasta evidencia en video fundamentalmente de objetos voladores no identificados que violan a discreción el espacio aéreo en diferentes países. Para esto el gobierno norteamericano trata de hacer colapsar su tecnología aduciendo que estas observaciones son productos de tecnología terrestre, globos sondas o fenómenos meteorológicos. Ahora estamos frente a un nuevo milenio, el mismo que se inicia con la pública exhibición de los proyectos Dark, Star Dark y Bird Dark, los cuales a decir de los científicos involucrados en su desarrollo, se tratarían de proyectos coproducidos con tecnología alienígena. Los platillos voladores son de hecho una realidad. Este es el aparato Abrot que fue lanzado en total secreto en 1955, hace menos de 10 años después de que 3 naves extraterrestres fueran recuperadas en Nuevo México. El memorándum de la CIA en 1955 decía que el Abrot estaba basado en investigaciones llevadas a cabo por científicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hemos obtenido este único film jamás tomado del primer vuelo de prueba super secreto en Canadá, en 1960. ¿Por qué eran las pruebas de vuelo de los aparatos voladores de los militares con forma de disco en los años 50? ¿Por qué el proyecto Libro Azul negaba su existencia? ¿Acaso era un encubrimiento para esconder las verdaderas naves extraterrestres que estaban siendo probadas en el Área 51? Como el proyecto Libro Azul, el Abrot, era solo un bosquejo ya a finales de los 60, después de que millones y millones de dólares fueron invertidos. Ninguna razón ha sido dada. La última revelación de la Fuerza Aérea Norteamericana ha sido el proyecto Dark Star. Creo que es hora de mirar la nueva estrella en el mundo de la Reconnaissance aérea Norteamericana. Señoras y señores, presento a Dark Star. Dark Star es un artefacto muy inusual. Tiene una forma de platillo volador y un par de alas muy delgadas pegadas en la parte de atrás. Como muchos de los aviones de Steel, incluyendo el B-2, su apariencia varía drásticamente al verlo por cualquier ángulo. Por ejemplo, si tú ves al avión, tú puedes pensar que esto es algo totalmente lejos. No, no parecido a un avión convencional, ciertamente parecido a lo que la gente llama platillos voladores. Creo que es muy posible que algunas de las cosas que están siendo desarrolladas en los Estados Unidos hoy en día son de naturaleza revolucionaria y todavía muy secreta. Cuando son vistos de tiempo en tiempo, estas cosas normalmente se dejan ver cuando están siendo probadas y pueden ser confundidas con lo que la gente llama OVNIs. En ningún tiempo dado, la tecnología que tenemos es 10 años más avanzada que la tecnología que se conoce públicamente. Este tipo de cosas no vuelan encima de las cabezas del público. Ellos vuelan exclusivamente en rangos definidos y en zonas de peligro. Así que el tipo de cosas que han sido reportadas como OVNIs no pueden ser de nosotros. En septiembre de 1947, la Fuerza Aérea escribió a J. Edgar Hoover una carta diciendo que habíamos chequeado todas nuestras investigaciones, proyectos, etc. Y no solo de la Fuerza Aérea, también de la Marina y del Ejército. Y no tenemos nada que pueda crear estos avistamientos de discos voladores. Luego de recoger el testimonio de varios científicos y autoridades involucradas en el desarrollo de tecnología espacial, consideramos que Robert Lazar nos podría entonces decir cuál era el sistema de propulsión que utilizaba esta nave alienígena. Es así como lo persuadimos y aquí está su explicación. La SAR pudo tener la oportunidad de conocer que la fuente de poder de la nave en que trabajó es un poderoso y totalmente revolucionario reactor de antimateria, algo que aún la ciencia terrestre no había podido desarrollar. Dice la SAR, hay una columna central hueca que va hasta arriba por todo el centro del disco. Esa columna es una guía de ondas, es decir, una onda de gravedad canalizada a través de esta. La base de esta columna está conectada a un reactor de antimateria que es la mitad de una esfera en el suelo de la nave. La columna central o guía de ondas se extiende hasta el tope mismo de la nave y se retrae hacia arriba para remover el reactor. El reactor en sí es del tamaño y forma de una bola de baloncesto. Es la mitad de una esfera sobre una placa. No se calienta. Producía un extraño campo de fuerza alrededor de este cuando lo vi operando. Puedes hacer presión sobre este campo de fuerza. Es como empujar el uno contra el otro a dos magnetos de polos iguales. Por medio de alguna reacción, este produce un campo de gravedad que no podemos entenderlo totalmente. Y una de las cosas que me estaban enseñando era la física que conecta todo esto. El elemento que servía de combustible es aún más extraño. En la tabla periódica, este sería el elemento 115. Siempre se ha teorizado que allá por el elemento 113 o 114, estos se vuelven estables nuevamente. Este es un elemento estable y hay una serie de combinaciones específicas de protones y neutrones que forman a los elementos y esto es lo que usan. Al bombardearlo con protones, este se convierte en el elemento 116 y entonces libera antimateria. Y esta es reactiva con la materia en lo que se llama una reacción de aniquilación. Estas naves tienen un termo acoplador que es 100% efectivo que produce energía en esta reacción al convertir el enorme calor producido en energía eléctrica utilizable. También un tipo de onda gravitacional que se propaga de esta emisión de energía y sube por la columna guía de ondas y entonces usan ese exceso de energía para lo que necesiten. Además, estas naves usan las ondas de gravedad como nosotros utilizaríamos los microondas. Lo más asombroso es que no hay ningún tipo de conexión física entre los diferentes sistemas de las naves. Es una tecnología totalmente extraña. La SAR estima que conservan en bodegas de alta seguridad unas 500 libras del elemento 115 disponible para la investigación altamente secreta de los diferentes proyectos que se realizan en el Área 51 y más específicamente en el Departamento S4. El mencionado material es de un color anaranjado y extremadamente pesado y no puede ser encontrado naturalmente en la Tierra. Según la SAR, este tipo de elemento es virtualmente imposible de sintetizar por el ser humano. Esta es una de las pistas que le llevó, junto a las otras cosas que vio allí, a pensar, de acuerdo a su opinión experta, que estas naves no eran meramente un desarrollo avanzado de un pequeño grupo secreto de científicos. De acuerdo a las declaraciones de la SAR, es posible manipular el tiempo y el espacio gracias al principio del sistema de propulsión de estas naves. Sobre esto, la SAR nos dice, Las naves tienen tres amplificadores gravitacionales en la parte del fondo. Estos amplificadores, asumiendo que están en el espacio, se enfocan hacia el punto en el espacio al que quieren ir. Es decir, no hay un viaje lineal a través del espacio, sino que en realidad la nave dobla o curva el tiempo y el espacio, y luego literalmente es llevada con el punto de espacio que había sido atraído hasta ella. Para regresar a su localización original al cesar la atracción. Aclara al azar que hay dos tipos de traslación en estas naves. En el primer tipo, estas esencialmente establecen un balance en el campo gravitacional que los generadores de gravedad crean, y pueden así viajar sobre una onda de gravedad, como lo haría, por ejemplo, un corcho sobre el océano. De esta manera son muy inestables, y las naves pueden ser afectadas por las condiciones climáticas y atmosféricas. En el otro modo, por medio del cual pueden viajar a largas distancias, no pueden hacerlo en áreas de un fuerte campo magnético, como la Tierra, porque para hacer eso, primero que nada, necesitan ponerse de lado, por lo regular en el espacio exterior, y entonces enfocar los amplificadores de gravedad hacia el punto al que necesitan ir para atraerlo y moverse. Si pueden ustedes ver el espacio como una tela, y la velocidad de la luz es su límite, les tomaría demasiado tiempo, aún a la velocidad de la luz, llegar del punto A al punto B en el espacio. No podrían excederla, no en este universo al menos. De haber estos universos paralelos, quizás las leyes físicas en estos sean diferentes, pero cualquiera en este tiene que regirse por estas reglas, las del nuestro. El hecho es que la gravedad distorsiona al tiempo y al espacio. Imaginemos que estamos en una nave espacial y que podemos ejercer un tremendo campo gravitacional. Con esta podríamos estar en cualquier punto del espacio, encender los generadores y amplificadores de gravedad, y distorsionar al espacio y al tiempo, doblándolo hacia nosotros. Al cortar los sistemas, seríamos traídos y regresados junto con el espacio y tiempo que habíamos acercado a nosotros, y estaríamos ya a tremenda distancia de donde estábamos originalmente. Pero el tiempo no se habría movido, porque en realidad podría decirse que lo habríamos cortado. Es algo tan avanzado, dice el azar. Es algo difícil para las personas el entenderlo por completo, el concepto entero. Y con lo terca que es la comunidad científica, nunca aceptarán que esto es lo que sí ocurre. ¡Gracias! 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 Sabemos que realmente estamos corriendo un riesgo, porque tenemos una cámara allá arriba, tenemos otra cámara acá. Este es un área que, como ustedes pueden observar, está restringida totalmente por las instalaciones, y aquí dice, es prohibido tomar fotos o videos. Entonces, nosotros hemos conocido muchas personas que lastimosamente han sido reducidas a prisión por estar en esta área tomando videos. Es más, la cinta y los videos los han capturado y se los han llevado. Entonces, esperamos tener suerte. Esperamos que el video que estamos tomando en este momento no nos los requisen, porque tenemos dos patrullas que ya están bajando la montaña. Tenemos allá una cámara, tenemos acá otra cámara. Ahora mismo les vamos a mostrar a ustedes. Esperamos tener suerte. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué tan restringida es esta área? ¿Por qué no se permiten las fotografías, los videos? Tal vez, tal vez, la respuesta esté por conocerse. Existe mucha documentación que a continuación nosotros queremos demostrarles a ustedes, pero sin embargo, queremos que también observen la aventura de un gran amigo, Norio Hakayawa, quien en esta misma área les requisaron sus videos y sus fotografías. La conducta que han observado los sistemas de seguridad norteamericanos frente a lo que es el Área 51 se ha tornado desconcertante, ya que en ciertas ocasiones sobre esta área se han producido detenciones e incluso se ha reducido a prisión a la gente y también se les ha cobrado fuertes multas por haber ingresado en los perímetros de seguridad. Sin embargo, se han producido casos muy documentados como el atrevido y audaz caso protagonizado por el ufólogo alemán Bruce Burgess, quien logró sobrevolar el Área 51 con su equipo de investigación en una pequeña avioneta y captar unas sorprendentes imágenes. Veamos los detalles. Norio Hakayawa, ufólogo japonés, vivió una aventura similar a la nuestra. Estuvo en los bordes mismos del Área 51 con un equipo de la televisión japonesa en busca de información. Pero la suerte no le fue favorable ya que durante mucho tiempo estuvo siendo sorprendentemente perseguido por un helicóptero artillado de color negro quien le persiguió insistentemente para que detuviera su marcha. Luego fue acosado por cuatro patrulleros del Área quienes le retiraron todos sus documentos y su cámara. Pero gracias a una habilidad del camarógrafo se pudieron salvar los cartuchos originales los mismos que nos están permitiendo observar estas imágenes inéditas. Pero la suerte de Burgess fue totalmente diferente a la que corriera Hakayawa ya que este ufólogo en compañía de un intrépido piloto lograron sobrevolar la misma Área 51 y pese de las insistentes amenazas de ser derribados no les pasó absolutamente nada. Pues todo lo contrario a lo que nos podríamos imaginar ellos lograron capturar estas impresionantes imágenes las mismas que dejan al descubierto no sólo la existencia de aeropuertos camuflados al interior del Área 51 sino incluso la existencia de hangares hidráulicos subterráneos los mismos que albergarían en su interior naves con tecnología extraterrena. ¿Cómo podemos observar la forma tan singular de estos aeropuertos y las filmaciones obtenidas por muchos ufólogos de naves discoidales que hacen su rígida evolución en esta área el 95% de las veces durante la noche? Luego de varios contactos que realizaríamos por medio de la comunidad ufológica en la ciudad de Washington logramos obtener una copia original de los primeros 1533 documentos desclasificados por el gobierno norteamericano el día 10 de enero del presente año. Estos están comprimidos en un CD-ROOM y que sorprendentemente vienen avalizados por la Central de Inteligencia Americana. Nos dirigimos pues a las oficinas de FASTCOMP en donde contando con el apoyo de su principal el ingeniero Roberto Pinzón miembro activo del Club de Observación Galileo procedimos a su análisis. Ya. En el año de 1978 se creó en el Senado norteamericano la FOIA cuyas siglas significan Freedom of Information Act la Ley de Libre Información del Senado norteamericano en su parte esencial esta dice que toda información por más top secret que esta sea debe ser declasificada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. Es así como el 10 de enero de este año 1997 la Central de Inteligencia Americana ha editado el presente CD-ROOM en donde se encuentran más de 1500 documentos acerca de información considerada como sensible. esta información va a ser recuperada hoy aquí por nuestro buen amigo el ingeniero Roberto Pinzón miembro del Club Galileo quien a continuación va a tratar de editar toda la información para que nosotros tengamos acceso a la misma. vamos a ver el CD Jaime vamos a proceder a leerlo este es el inicio del CD la portada de la Central de Inteligencia en realidad como dice Jaime existen por lo menos unos 1500 documentos considerados altamente secretos pero que sin embargo están ahora expuestos ya pues a todos los estudiosos de esta área podemos señalar un ejemplo acá tenemos por ejemplo 530312 dice 953 la letra que tiene al lado y el número C7 significa que es un documento de 7 páginas y que comienza el 530312 C1 veamos están hechos por supuesto en Corel un software que permite editar gráficos son documentos micro filmados este documento por ejemplo es el de 17 de enero de 1953 necesitaríamos aproximadamente unas 60 horas de corrido para lograr dar lectura a todos estos documentos sin embargo rápidamente queremos resaltar aquellos que para nosotros tienen mayor relevancia y que además corroboran todos los argumentos que en este programa se han afirmado como este por ejemplo enviado al director del FBI y fechado el 22 de marzo de 1950 el mismo que en su parte esencial dice que tres platillos voladores habían sido recuperados en los últimos cuatro años todos en el estado de Nuevo México el memorándum describe a los objetos de forma circular con 15 metros de diámetro y que cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana de menos de un metro de estatura y vestidos con una tela metálica de textura muy fina a estas criaturas se les denomina entidades biológicas extraterrestres o EVES o este otro documento elaborado durante el último año de la presidencia de Harry Truman o sea en 1952 año en el cual las oficinas de la inteligencia científica de la CIA iniciarían un nuevo estudio sobre los ovnis desconociendo las actividades de la operación Majestic 12 proyecto creado casualmente para investigar el accidente de Roswell o este otro que habla sobre el proyecto Glenn en 1954 iniciado para establecer comunicación con los seres extraterrestres el mismo que según su redacción nos permite ver que este proyecto produjo frutos cuando en 1959 Estados Unidos estableció comunicación primitiva con los extraterrestres en su parte esencial el mismo dice que el teniente de la fuerza aérea Charles Moody el 25 de abril de ese mismo año se habría reunido con dos entidades biológicas extraterrestres en una zona desértica ubicada a 35 millas de la ciudad de Alamogordo en el estado de Nuevo México según resalta el documento el oficial de la fuerza aérea logró intercambiar información básica con dos extraterrestres este documento lleva como referencia las siglas OPR punto MJ 12 slash NSA o este otro que estaba amparado en el proyecto TS Orcon barra ProWord Cetus cuya misión original era la de realizar vuelos de prueba a bordo de una nave extraterrestre recuperada se puede deducir luego de leer los siete anexos que este proyecto se prosigue en el estado de Nevada en un lugar que tiene como secretas referencias a las siglas OPR slash USAF raya NSA slash CIA slash MJ 12 punto y este último memorándum fechado en noviembre de 1950 y firmado por Wilmer Smith en el que se dice que los Estados Unidos clasifica el asunto OVNI con un nivel superior al de la bomba H como ustedes han podido observar este ha sido un trabajo meticulosamente documentado y apoyado tanto en las comunicaciones oficiales de las instituciones como en las declaraciones directas de los protagonistas o testigos presenciales las preguntas que este estudio suscita son innumerables no termino de expresar mi asombro ante la extraña realidad de este fenómeno y de sus muchas ramificaciones así como también la incertidumbre respecto a su futuro desarrollo que cada vez se vuelve más apremiante en Washington pudimos obtener una respuesta de una autoridad que trabaja para el Pentágono a la misma que como así le prometimos debemos proteger su identidad esta respuesta nos habría caído como un balde de agua fría ya que a decir de este confidente existiría una gran estrategia por parte del gobierno norteamericano para crear lo que se ha denominado un nuevo orden universal y esto sería la real causa de todo el encubrimiento de la información y esta es la mejor oportunidad de empezar a establecer la nueva orden y por eso las tasas son tan altas no es solo el Kuwait ¿qué es la tasa? es más que un pequeño país es una gran idea una nueva orden donde diversas naciones están juntas en común para lograr las aspiraciones de la humanidad paz y seguridad libertad y la regla de la ley será entonces tal vez el inicio de un nuevo orden universal el que ha frenado toda la información el que ha permitido toda esta gran cantidad de proyectos secretos que tienen mucho que ver con el futuro de la humanidad iremos a donde tengamos que ir en busca de la verdad las preguntas están planteadas la investigación está abierta soy Jaime Rodríguez su servidor un abrazo hasta siempre la ley de la ley de la ley Gracias por ver el video.